En Sonovien TV estamos probando el Galaxy A31, un dispositivo de la marca Samsung que nos lo prestó para hacerle un testeo. Este dispositivo tiene una carcasa de plástico, cuenta con cuatro lentes, uno de ellos 48 megapíxeles, también el flash y en la parte de la pantalla tiene una pantalla AMOLED. Tiene aquí el jack en la parte inferior para los audífonos en manos libres 3.5 con conector. También tenemos para el conector de carga y en la parte superior tenemos el notch. Ahora vamos a estar viendo un video para escuchar el sonido que tiene este dispositivo. El sonido máximo es sonido monofónico, no es estereofónico, pero es un sonido que está bien. Hola, soy Carolina López y mando un saludo muy especial a Sonovien TV. Sabemos que es un dispositivo de gama media, por lo que tampoco podemos exigirle mucho, pero si es un dispositivo de 5000 mAh es que para una persona que solamente haga manejo básico de redes sociales, que no sea intensivo, que sea un manejo bajo en cuanto a la parte de llamadas o que utilice WhatsApp y todo eso, le puede durar hasta dos días y un poco más. Si la persona es una persona media, le puede durar un día y medio y si es intensiva le puede dar un día y unas horas más. Es un dispositivo que cuenta con 64 GB de almacenamiento. ¿Qué otros aspectos tiene? Tiene Android 10, tiene la aplicación Smart Switch, que es una forma de manejar todo lo que es la copia de seguridad para pasar de un dispositivo a otro. Además de esto, cuenta con diferentes opciones en el caso de la fotografía. Así fue la experiencia de las fotos día del Samsung A31. Una definición interesante de verdes y paisaje porque da un realce a la naturaleza en algunos casos, por ejemplo, como en este, el de la flor. Además de eso, tenemos diferentes modos para poder describir, por ejemplo, en este caso los objetos, la naturaleza, las cosas, por ejemplo, el carro y la persona que está allí. La mezcla de diferentes personas y objetos que le dan una mejor definición a las fotos en paisaje y en diferentes espacios, como en este caso donde está la exposición. Continuando en la perspectiva que se saca la foto para mostrar también las selfies, la resolución y ahora fotos de atardeceres nocturnas en el Samsung A31. Por ejemplo, en este caso la perspectiva del edificio, la calle 26 en Bogotá y la panorámica del atardecer capitalino. La foto de noche de un árbol, la definición de las luces a pesar de que no tiene un modo noche y el lirio, como lo define en estas fotos nocturnas la otra visión de la naturaleza y además las flores que no las define en un contraste de luz sombra. La foto se ajusta muy bien en luz nocturna, además este dispositivo cuenta con 4 GB en RAM y tiene la opción de expandir. Tiene el Game Launcher que lo tiene Samsung para los diferentes juegos, en el caso, por ejemplo, aquí nosotros jugamos Clash Royale, entre otros juegos de fútbol y otras cuestiones. Además cuenta con la aplicación Smart Switch, que es para hacer un backup del dispositivo y ellos tienen convenio con todo lo que tiene que ver con Microsoft para las aplicaciones y lo que tiene que ver con Office. Experiencia gaming Samsung A31. Podemos analizar que se comporta de manera acertada con juegos como Clash Royale. Otra experiencia optimizada fue con fútbol. Bueno, en el Game Launcher tiene la opción de mirar cuántos minutos se juega al día, por ejemplo, para la gente que es especial en videojuegos, ahí se hace un análisis día a día cuánto se juega, qué otros juegos tiene, cuál es la clasificación diaria. Y para todos los que sean jugadores ya como tal profesionales o incluso, por ejemplo, en el caso de Clash Royale. Por eso, digamos que este dispositivo, pues esta opción de Game Launcher es muy interesante. Así que no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes, no solamente con esta referencia, sino con otras en dado caso que nos faciliten los equipos. Esto fue Probando para Sony OVN TV. No se les olvide suscribirse, manita arriba y compartirlo con sus amigos conocidos para que estén al tanto de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! Para que nos vean. Zona Bien TV, acá los esperamos. Soy Andrés Cepeda, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos muy pronto aquí en Zona Bien TV.